chicos para el momento en el que ustedes estén viendo este vídeo estamos haciendo directo en twitch en un nuevo servidor llamado tomate o nordica lo van a tener las dos y pez en la descripción por si al dado caso alguna no les vaya a servir normalmente es play punto tomate x puntocom así que diríjense hacia este servidor que pronto va a abrir el sky wars tenemos pp a full de pit x pvp todo todo chicos y que vaya entrando por aquí ahora sí seguimos con las partidas bienvenidos a otro vídeo en mi canal chicos el día de hoy nos encontramos por aquí en oli mc y tengo algo que contarles ya habrán visto todo lo que está pasando en el título algunos estarán al corriente otros no así que decidió informarles a todos ustedes qué es lo que va a pasar con minecraft qué es lo que va a pasar con mi canal y con el de ustedes si es que suben minecraft estaré hablando un poquito jugando unas partidas de sky wars y explicándoles todo de a a z sin omitir ningún detalle así que estén súper atentos chicos díganme sus opiniones mucha gente empezó a escribirme por todas las redes sociales twitter e instagram e incluso por discos diciéndome que iban a cerrar minecraft que cómo iba a ser con mi contenido porque básicamente en youtube sólo subo minecraft y una que otra cosita más pero eso no es muy importante la verdad y llegué a la conclusión que básicamente me tocaría cambiar el contenido pero antes decidí ver un poquito por qué iban a cerrar minecraft cuáles eran los motivos y en qué momento lo iban a cerrar me di cuenta que iba a cerrar realmente en junio pero no el típico java o bedrock como nosotros solemos jugar así sea por pc con microsoft o simplemente por teléfono móvil sino un minecraft bastante raro llamado minecraft air empecé a investigar un poquito más y me di cuenta que es el minecraft mezclado con pokemon go o sea what the fuck y si empecé a investigar un poquito más de qué trataba eso y si cada vez que vas caminando por la calle vas consiguiendo materiales más viendo qué te falta y así vas creando tu propia casitas tus propias cosas con los materiales más chetados posibles y está brutal la verdad lástima que lo vayan a cerrar no soy de esas personas que suelen usar ese tipo de cubitos en minecraft pero bueno para otras personas que si les interesa efe por ellos sé que obviamente el bedrock no le les trae bastante dinero y el java también por ende no lo van a ir cerrando sobre todo que imagino también que lunar y batlion esos clientes tienen una mezcla con ellos por lo tanto tendrán ciertos ingresos no es lo lógico cuando vi las noticias que minecraft iba a ser eliminado me asustó un poco porque imagino que han visto que mi canal sólo se basa en este juego al principio creí que cerrarían bedrock aunque no tenía mucho sentido porque los jugadores de smartphones son bastantes y ellos saldrían perdiendo económicamente hablando y gente como el rich shadow mister david e incluso dano se verían muy afectados por la situación porque de las miles de visitas que pueden tener en un solo vídeo éstas bajarían muy rápido si llegaran a cambiar de contenido obvio el algoritmo youtube es algo que aún nadie logra dominar al 100% pero sabemos que si subes minecraft le recomendará minecraft a otros usuarios y si cambia de juego de contenido tardará varios meses en darte la oportunidad de crecer como lo hacías antes si les puedo dar un consejo intenten hacer streams en twitch de juegos variados o de cosas que normalmente no harían en sus canales su algoritmo es más suave y permite comunicar con otros jugadores sin perder tantos viewers de todas formas espero que los amantes de minecraft earth decidan pasarse a bedrock o incluso a java porque eso aumentaría la comunidad de cubitos que hay actualmente y quién sabe probablemente esto es apacivo un poco la toxicidad que hay en cada partida ahora sí los voy a dejar con una última partida para que el vídeo no se haga tan corto seguimos con esta que de hecho esta señora me tiene un poco azul la verdad que estoy haciendo puente y la jeva no me deja no me deja hacer nada amiga por favor mira ya ves es que yo sabía tiene acá un búnker creado chicos bueno ya está estamos en la parte más fácil vamos a subirle por aquí a ver hola señora un bloque más por aquí ahora sí le voy a saltar amigos le salto 360 block aquí para tu casa y ya ganará la partidita por cierto chicos ya pueden comprar mi capa está disponible ya han reabierto por ende está brutal la podemos usar para premio no premio en todo lo que quieran chicos usen la que está bien bonita la verdad bueno sé si vaya a ganar esta partida o perderla de hecho estoy un poquito tarde porque se supone que en aproximadamente 15 minutos voy a empezar directo en twitch o sea que me dará tiempo no lo sé hola amigo cómo estás cómo te va la vida ojo ese combo que te acabo de meter mira yo estoy feliz con este con este vídeo la verdad estoy felicísimo con este vídeo que no tocó no tocó el hombre lo siento lo siento muchísimo con toda mi alma pero un increíble chicos increíble que no me voy a saltar aquí el hombre hola me saltas no saltas verdad vale ok qué pesado i i